Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar tu pregunta Y te diré lo que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón Y dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño puedes, dile, dile, siempre te adoraré Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar tanto y tanto caminé Que todo lo sé tienes que conseguir, que se muera por ti, dile que por su amor te vas a morir Y dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Cuando al fin te dé su amor, a media luz os veis un beso, mira al cielo y verás que bello está Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar tu pregunta Y te diré lo que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón Y dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, siempre te adoraré